Bueno, estamos con Mateo Bianchi para Basquet Total, una buena figura hoy en el triunfo sobre Malvin. Antes que nada, felicitaciones por volver a la rotación después de unos cuantos partidos donde estabas jugando poco, bueno, algunos incluso nada. Hoy volviste a la rotación y lo hiciste de buena manera, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte después de varios partidos ahí, de los primeros que no tuve muchos minutos, ahora por suerte tuve más minutos y también tuve un buen arranque. Me estabas contando que estaban todos sanos, o sea, fue una decisión técnica de Gonzalo Fernández ponerte a vos desde el arranque y confiarte con esos minutos. Sí, 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 fue una decisión que ya la sabíamos que iba a ser así, estábamos todos en buen estado, pero era para cambiar un poquito el arranque. ¿Y qué fue lo que te pidió para vos con esta titularidad? La defensa, como siempre, lo primero que pide. Y después en ataque ayudar con la rotación, los pica en rol, también si me queda como me quedó, también atacar o tirar. ¿Cómo te sentiste? Te di con mucha confianza, más allá de que no estabas jugando mucho. Las que te tocaron, no dudaste, tiraste y metiste una cuanta. Sí, 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 por suerte, por suerte fueron para adentro. Bueno, todavía es muy temprano, ¿no? El campeonato, pero uno puede imaginarse que Defensor Sporting y Malvin pueden ser rivales directos para pelear por estar entre los de arriba, ¿no? Me parece que hoy se lo tomaron así, se notó en la cancha. Sí, 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 sabíamos que era un partido importantísimo este y nosotros eso, vamos a pelearle partido a todos. Bueno, muchos partidos, Curry es más como el arma ofensiva. Hoy se vio una cara más colectiva el equipo, ¿no? Con varios jugadores anotando, creo que hizo 15 puntos el goleador. Es un equipo mucho más peligroso de esta forma, ¿no? Sí, 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 igual, sí, venimos pasando bastante la pelota, pero llega un momento que tenés que confiar un poquito en los extranjeros y en él confiamos un montón. También sabemos que es un extranjero que si penetra, lo cierra en la pasa, descarga, es colectivo él también. Y como en varios partidos que ha pasado, por ahí está un poco tranquilo, pero en las que duelen es dársela y jugar y cobrar. Sí, 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 también es eso. Llega un momento que está, es que la tenga él y que salga bien. Y correte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Mateo, gracias a los amigos de Poxipol, te voy a hacer entrega del Poxipol, creo que es el primero de la liga, pero en el metro ya tenías unos cuantos, ¿no? No, es el primero. Ah, bueno, sonreímos ahí. ¿Sabés qué hacer con él? ¿Tenés alguna idea? ¿Sí? ¿Te das maña para arreglar? ¿Llegás derecho al techo ahí vos para...? Sí, llevo a todos lados, no hago tantas cosas, pero sí, sí. Bueno, felicitaciones por estos buenos minutos, seguramente si se dice así se van a multiplicar. Bueno, ojalá que sí, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, vamos arriba. Mateo Bianchi figura en la victoria de Defensor hoy sobre Malvin.